Hola, soy Gustavo Bravetti y voy a mostrarles una aplicación llamada Resync que puede ser muy útil a la hora de trabajar con dos lives sincronizados vía MIDI Clock. Aquí tenemos dos computadores, este es el maestro y este es el esclavo. Aunque Ableton últimamente realiza unos trabajos excelentes en lo que refiere a la estabilidad del MIDI Clock, pueden ocurrir situaciones en las cuales podemos perder esa sincronía, como realizar un dispositivo USB MIDI o por ejemplo un programa que crea puertos MIDI, inclusive interferencia en la línea como vamos a ver a continuación. Voy a empezar disparando el maestro, como pueden escuchar ahora las dos máquinas están corriendo a la vez, los metrónomos están activados y paneados, uno a la izquierda y otro a la derecha para que puedan apreciar mejor el nivel de sincronía de ambas. Ahora voy a proceder a apagar un controlador MIDI. Como pueden ver ya la sincronía está totalmente desfasada. Y la única manera de recuperar la sincronía por métodos convencionales es parando el máster e iniciándolo de nuevo de esa manera recuperamos la sincronía. Voy a mostrarles lo que pasa cuando yo enciendo esta luz, que es una luz de tubo. Como pueden ver, el simple hecho de encender esta luz de tubo también, no sé si es por el starter o algo, produce una interferencia que deja las máquinas desincronizadas. Nuevamente voy a detenerla, el máster. Y ahora ambas están sincronizadas. Y bueno, como no es muy bueno estar parando el máster en el medio de un show, y a mí esto ya me sucedió varias veces, fue que desarrollé la herramienta Resync, que está desarrollada en Macs, pero es un Standalone. Así que vamos a ejecutar. Por ahora es solo para Mac, pero el código está disponible por si alguien lo quiere compilar para PC. Bueno, aquí tenemos que elegir como entrada tu Resync, y como salida la tarjeta que se comunica con la computadora esclava, en este caso la Sapphire. Vamos a dejar esto de lado. Y luego configurar en el Live. Configurar en el Live. Tengo un problema acá. Tenemos que colocar salida de Synchro, por supuesto quitarlo de la Sapphire, y salida hacia el Resync, y Track también porque el Resync es disparado vía un MIDI Clip en Ableton. Ese Clip MIDI está aquí. Tiene solo una nota. Como pueden ver. Esa nota lo que hace es avisarle al Resync que tiene que parar, cortar el MIDI, el flujo de MIDI Clock. El Resync lo que hace es trabajar como una comporta de MIDI Clock que permite pasar el flujo de MIDI Clock. Y esa comporta vía MIDI puede ser detenida, cortada y reiniciada con sus correspondientes valores de Stop y Play. Bueno, ahora voy a disparar nuevamente en Live. Está rodando. Como pueden ver, el LED amarillo de arriba indica que hay Clock MIDI presente. Los dos computadores están en sincronía. Ahora voy a producir una falla. De la misma manera que hoy, reiniciando un controlador. Los dos computadores ahora están fuera de sincronía. Y lo que voy a hacer es disparar el Resync. Como pueden apreciar, ambas máquinas están nuevamente en sincronía. Voy a simplemente desactivar y activar el Ext. Eso produce también un fallo en la sincronía. Nuevamente disparo el clip. Y como pueden ver acá, el LED verde hace un pulso. El momento que el LED verde hace el pulso, quiere decir que recibió la nota que indica que tiene que detenerse y continuar. Esa nota, como pueden apreciar, no llega exactamente hasta el final del bar. Ajustar. Eso es una cosa que cada uno debe ajustar en relación a la latencia, ajustes de delay del MIDI Clock. Bueno, si hay que probarlo varias veces. Un poquito más, un poquito menos. Hasta que el resultado de la sincronía sea el mismo. Ya sea vía Resync o vía normal. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. A mi ya me ha servido. Hasta la próxima.